Se sabe que a los hinchas de Racing nos gusta ganarle o competirle a los hinchas independientes en lo que sea Se sabe que tenemos mejor y más gente, aunque eso no es difícil porque le dicen los amargos a Argentina Tenemos más títulos nacionales, fuimos más veces campeones en Argentina, de copas nacionales como de ligas Y últimamente venimos ganando más clásicos Imaginate que no hace mucho les ganamos hasta con 9 jugadores Es por eso que me complace anunciar que ya tenemos más de 80.000 suscriptores en YouTube en Racing Radio Y estamos muy cerca de alcanzar y de pasar quizá al canal muy independiente de Renato de la Paulera Para los que no lo conocen es periodista partidario independiente en SPF Pero saben lo malo de este tipo que es fanático de independiente pero siempre que puede forrea Racing en la televisión En vez de chapear sus 7 libertadores que por lo menos él vio algunas, no como la mayoría de sus hinchas Él cada vez que tiene la oportunidad minimiza Racing, nos trata de club inferior Así que sería una gran ayuda para todo Racing que nos sigan en YouTube Para así ganarle a Independiente una vez más ¡Gracias!